Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, podemos ver, en un nuevo amanecer, de un nuevo nido. Si nos dejan, nos vamos a vivir, podemos ser felices. Dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, nos vamos a vivir, en un nuevo amanecer, de un nuevo amanecer. Si nos dejan, nos vamos a vivir, en un nuevo amanecer. Si nos dejan, nos vamos a vivir, en un nuevo amanecer. Si nos dejan, nos vamos a vivir, en un nuevo amanecer. Si nos dejan, nos vamos a vivir, en un nuevo amanecer. Si nos dejan, nos vamos a vivir, en un nuevo amanecer. Si nos dejan, nos vamos a vivir, en un nuevo amanecer. Si nos dejan, nos vamos a vivir, en un nuevo amanecer. Si nos dejan, nos vamos a vivir, en un nuevo amanecer. Si nos dejan, nos vamos a vivir, en un nuevo amanecer. Si nos dejan, nos vamos a vivir, en un nuevo amanecer.